Tu vienes Una forma de querer Un poco extraña No puedo acostumbrarme A tu manera Yo sé que vas a continuar Y no lo puedo soportar Has de seguir tu vida Pero a mi me da igual Harás lo que quieras Yo lo sé Te dejaré tranquila Dulce amor Y nunca más mi vida Me acordaré De ti Harás lo que tu quieras Yo lo sé Te dejaré Tranquila Dulce amor Y nunca más mi vida Me acordaré De ti Porque tú tienes Una forma de querer Un poco extraña Por eso tengo Desconfianza en ti ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.